¿Qué es el trastorno por déficit de tensión de hiperactividad? ¿Qué es el trastorno por déficit de tensión de hiperactividad? Es el niño que todo se le olvida, todo se le pierde, distraído en todo, agarra el cuaderno para escribir, lo abre, lo abre al revés, se brinca las hojas o no era el cuaderno que le tocaba para esa materia. O tenemos también el paciente que categorizamos como mixto, es hiperactivo, impulsivo y además es inatente. La característica de esta conducta tiene que estar presente por más de seis meses, que causa una alteración en la vida diaria del paciente en más de tres ambientes. Podemos decir, digamos, escuela, casa y algún otro lugar. A donde va el niño lleva su problema y que este problema esté presente por más de seis meses en un niño mayor de cinco años. ¿Qué síntomas tiene el niño con TDAH? Como lo dije en la situación previa, en el niño hiperactivo impulsivo vamos a ver un niño que tiene mucha energía, que siempre está en movimiento, que no mide el peligro. Como que dices, no, ¿de dónde saca tanta energía este niño? ¿Por qué se mueve tanto? ¿Por qué es tan inquieto? Las quejas de la escuela, brinca constantemente, se mueve de su lugar, se para, platica en clase, interrumpe la clase. Comúnmente llega un lugar y el señor que a todo mundo conoce, con todo mundo tiene que ver, que interrumpe las pláticas de los adultos. No, no, no se mide, ¿no? Los síntomas del niño inatento, es aquel que está distraído, que se pierde en las situaciones del día a día de, ¿qué sigue, no? O, oye, ve y tráeme esto, esto y esto, ¿no? Iba en el camino y se perdió y se distrajo y ya se puso a hacer otra cosa, ¿no? O pierde los útiles escolares, pierde la mochila, pierde la luchera, los cuernos de clase, como mientras lo que vemos es, no abrió el cuaderno, se olvidó el cuaderno en casa, abrió el cuaderno en la página adecuada, lo abrió al revés, se brincó las hojas. Este tipo de situaciones es lo que habíamos bajado para tener. Las causas del TDAH, ¿cuáles son? Podemos decir que hay diferentes tipos de causas, es una situación epigenética, hay factores genéticos asociados, que esta situación quizás venga ya de manera que hemos visto en la familia, ¿no? O situaciones ambientales, la situación de crianza del niño, la situación en la que ha sido expuesta desde su desarrollo temprano, o también factores biológicos, ¿no? Propios de la persona que causan en que estos síntomas estén presentes. El tratamiento del TDAH es una situación compleja, no solo pensamos en el uso de fármacos. Tenemos fármacos de primera línea, de segunda línea, de tercera línea, pero pienso que es un tratamiento integral, ¿no? Tenemos que tener, además de la valoración médica y el tratamiento farmacológico, el apoyo psicoterapéutico puede ser una situación que tenga, que está presente en el manejo del niño. ¿Quién es el especialista para tratar el TDAH? Podemos decir que el neurólogo pediatra es una opción, así como el psiquiatra infantil y de la adolescencia, el pedo psiquiatra. Nos apoyamos mucho con los servicios de psicología infantil, de psicopedagogía, o diferentes terapeutas dentro del área, ¿no? Específicos para el tratamiento del niño con esta situación.